Música Cancha, para mí es mi mundo Es todo lo que necesito para vivir Bueno, para mí el que las niñas practiquen el fútbol femenil En lo personal para mí es el deporte más hermoso del mundo Y yo creo que para muchas lo hace El nacimiento de la liga femenil es una gran oportunidad para nosotras las mujeres Para seguir desarrollándonos y fogueándonos Para mí el fútbol me ha dado mucho crecimiento No solamente en lo futbolístico, también en lo personal Me ha ayudado a ser más responsable, a tener disciplina Y a seguir teniendo más madurez dentro y fuera del campo Música Música Música